Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra por eso sois nuevos a mi canal. En este vídeo voy a hacer un haul de Primark y la verdad es que es la primera vez que hago un haul de Primark. Llevo muchos años comprando un montón de cosas en Primark y la verdad es que hay un montón de cosas que ya las he probado y las he tenido que volver a comprar porque me encantan. Y también hay unas cositas nuevas, así que las vamos a ver juntos y vamos a ver si valen la pena comprarlos o no. Antes de empezar, por favor, si os gusta el vídeo, dadme un like y suscribiros a mi canal. Y no os olvidéis de darle también a la campanita porque la verdad es que me da muchísimo. Y nada, vamos a comenzar. Y nada, vamos a comenzar. Vale, tengo aquí una bolsa enorme de cosas de Primark. La verdad es que no sé por qué me han dado una bolsa tan, tan, tan grande porque no he comprado tanta costa, pero bueno. Esta mañana fui a las 10 y media y la verdad es que había una cola enorme, pero bueno, para hacer este vídeo hice la cola y bueno. La verdad es que quiero ver si ha valido la pena o no esperar tanto porque tuve que esperar como una hora para entrar. Así que bueno, vamos a ver. Primero, una de las cosas que a mí me encanta de Primark son los pijamas. La verdad es que no es la primera vez que compro un pijama de Primark y siempre le he comprado pijamas también a mi madre. Y bueno, muchas de mis amigas también se compran los pijamas. La verdad es que están muy bien de precio y son bastante chulos. Y esta vez me compré un pijama de verano y es este que tiene aquí unos flamingos. Me lo he comprado en la talla M y me ha costado 6 euros. Y la verdad es que la calidad parece bastante buena. Esta es la parte de arriba, como podéis ver. Y luego también tiene aquí la parte de abajo. Y bueno, creo que para este verano será perfecto. Me encanta el color. Nunca he tenido un pijama de este color. Es un poco atrevido. Normalmente tengo pijamas mucho más sencillitos. Pero esta vez he querido ser un poco más atrevida. Y bueno, a ver qué tal me queda. Creo que la parte de arriba me queda un poquito grande. Pero bueno, para el precio, para 6 euros, pues la verdad es que tampoco podéis pedir mucho más, ¿no? Por otro lado, me he comprado estos tops para hacer deporte. Bueno, también para estar en casa. Es la primera vez que compro este tipo de tops en Primark. Nunca me había comprado ni tops ni sujetadores. Así que a ver qué tal. Ya os diré en los comentarios si han sido cómodos. Tienen en tres colores. Me he cogido la talla L. Y también se puede quitar y poner la parte del push-up, que está súper súper bien. Lo pone aquí, Removable Cups. Aquí tenéis la etiquetita. Y vienen tres, como podéis ver, de tres colores. Y me costaron 12 euros. Aquí tenéis el precio. 12 euritos. La verdad es que están muy bien. Son de algodón. Y bueno, parecen bastante cómodos. Así que luego los probaré y ya os diré qué tal. También se pueden ajustar aquí atrás. Con lo cual está súper súper bien. La verdad es que Primark últimamente está trayendo cosas bastante chulas. Y ha mejorado muchísimo en tema de calidad. Porque antes la verdad es que era bastante, no pésima, pero bueno, ahora era bastante mala. Y ahora la verdad es que también se pueden encontrar cositas de ropa, sobre todo, que están muy bien. Vale, vamos a seguir. Yo me compré como estas toallitas para desmaquillarme. Y vienen tres por tres euros. Yo tengo las toallitas de Halo, que la verdad es que son bastante caras. Un pack de tres vale 20 euros. Las primeras que sacaron un producto de este tipo. Así que bueno, hay muchas marcas que ahora lo están haciendo también. Y la verdad es que me gustaría ver qué tal van. Luego, cuando me tenga que quitar el maquillaje, vamos a hacer un test a ver si van bien o no. Pero bueno, la verdad es que son muy bonitas. Y vienen en tres colores. Y bueno, valen tres euritos. También en tamaño grande, que creo que costaba seis euros, si no me equivoco. He querido probar estas pequeñas. Y si van bien, pues me compraré también el tamaño grande. Pero la verdad es que, bueno, creo que van a ir bastante bien. Y luego a la noche lo probaré y ya os diré. Por otro lado, no es la primera vez que me compro calcetines de Primark. Los calcetines de Primark me encantan. Valen 3,50. Recuerdo que... A ver, ¿3,50? ¿Dónde está el precio? Bueno, no sé. Creo que me han quitado la etiqueta del precio. Antes costaban tres euros. Ahora valen 3,50. Recuerdo en la época, bueno, hasta hace mil años, que me compraba siempre los calcetines ahí. Y cuando abrió Primark, pues costaban tres euros. Y ahora les han subido un poquito de precio. Y vienen siete pares. Y la verdad es que están muy bien. Porque, bueno, vienen todos los colores. También tienen con más colorines. Pero a mí me gustan más así blancos o negros o gris. No me gustan los calcetines de colores rosas o con modelitos o cositas. Pero bueno, también tienen un montón, por si queréis. Y la verdad es que me duran un montón estos calcetines y van súper, súper bien. Así que esto ya os lo pico ahora, que os lo recomiendo. Y me encantan. Y son muy cómodos. ¿Qué más? También me compré unas braguitas de Primark. Valen 4,50 y vienen cinco braguitas. Y son 100% algodón. Normalmente me las suelo comprar en Oysho o Intimissimi. Y siempre me han ido súper bien de estas dos marcas. Y la verdad es que de Primark nunca he comprado. Así que a ver qué tal. Los modelitos también son muy bonitos. Tenían más colores. También tenían tipo brasileña y creo que tanga no tenían. Pero tenían, sí, tenían brasileña y este modelo. Así que bueno, ya os diré en los comentarios qué tal. Y bueno, quizás al final del vídeo, después de haber probado todos los productos, os hago como la conclusión de todo. Pero bueno, ya las probaré y os diré. Último, tengo aquí estas toallitas desmaquillantes. La verdad es que van súper, súper bien. Valen 2 euros y son súper, súper grandes. Creo que vienen, sí, vienen 100 y están muy, muy bien. Siempre me las suelo comprar en Primark. No es la primera vez que compro algo así. Normalmente me las compro ahí directamente. Y también tienen en tamaño más reducido. Y la verdad es que me encantan porque es que están súper bien de precio. Y es algo que realmente siempre utilizamos en nuestra rutina. Y creo que ya está todo. La verdad es que ha sido un haul bastante chiquitito, bastante pequeño. Además en la sección de belleza no se podía acceder, con lo cual le tenías que pedir a la dependiente a ciertas cosas. Y claro, yo pues quería comprar productos de cosmética, quería hacer un look de maquillaje, pero ha sido imposible. Entonces me esperaré que las tiendas puedan abrir al 100%. Entonces haré quizás, haré un look de maquillaje con cosas de Primark. Porque la verdad es que tiene un maquillaje bastante interesante. Creo que sería guay probarlo. Al final, ya como os he dicho antes, haré la conclusión de todos los productos. Los probaré y ya... ¡Ah no! Me falta una cosa. Lo más importante. ¡Purchas! Se me ha olvidado hablar de las perchas. Lo más importante, que no sé por qué me hacen tanta ilusión las perchas, pero bueno, a mí me encantan. Estas valen 2,80 y vienen... Bueno, siempre cambian de color. A veces las tienen en gris, a veces las tienen en blanco, a veces en negro. Y esta vez tenían grises. Vienen 10 y valen 2,80, con lo cual me parece una locura. Y lo que me gusta es que son como de... Bueno, que tienen como un tacto así, no sé cómo explicarlo, como muy fino. Y la ropa no te resbala. Con lo cual, si tienes alguna camiseta de estas de tirantes, o tienes algún vestido que se suele resbalar, o no se queda bien en la percha, pues con estas esto no te va a pasar. Y van súper, súper bien. Creo que casi todas las perchas las he comprado en Primark. Y la verdad es que me encanta. Y lo recomiendo al 100%. He venido del futuro un momentito, porque os quería enseñar dos cositas más de Primark. Que me compré el otro día porque pensé que faltaba como alguna cosita más. Y también para comentaros... Ahora os explicaré. Porque pensé que era muy importante enseñaros estas dos cositas más. Y introducirlas en el vídeo. Que hacemos un haul de Primark. Yo me compré este bañador por 5 euros. Y es un bañador tipo brasileño. Llevo buscando este tipo de bañadores desde el año pasado. Y bueno, el año pasado se apotaron. Y no me pude comprar ninguno. Y he visto este en el Primark por 5 euros. Y la verdad es que está súper, súper bien. Yo me cogí la talla 38. Y me gusta porque se puede ajustar aquí. Y la verdad es que es, bueno, como podéis ver es muy bonito. Y parece de muy buena calidad. Así que pensé, bueno, ¿por qué no probarlo? Y la verdad es que pensé, bueno, cojo uno blanco. Así se puede combinar con cualquier top. Anteriormente ya he comprado bañadores de Primark. Y me han gustado mucho. Me han gustado mucho. Tengo alguno más desde hace unos años. Y están muy, muy bien. Luego, por otro lado, otra cosita más que me compré. Son estas sandalias. Y la verdad es que me encantan. Costaron 10 euros. Y parecen de muy buena calidad. Sinceramente, normalmente las sandalias, las bailarinas de Primark. Hasta ahora nunca me han gustado. Porque la verdad es que eran de muy mala calidad. Pero estas parecen muy buena calidad. Y bueno, son así con tigibidis. Bueno, tienen aquí unos que son rosita. Y los otros que son blanquitos. Y la verdad es que parecen de bastante buena calidad. Los probé. Obviamente ahora no se pueden probar las cosas en Primark. Así que los tuve que probar en casa. No me iba bien porque me cogí la talla 36. Así que tuve que ir a cambiarlos. Pero el material parece bastante bueno. Y no son de esas que... Antiguamente en Primark, esta parte del zapato era de muy mala calidad. Y te rozaba con la piel. Y la verdad es que eran muy incómodos. Alguna vez que me compré zapatos de Primark, fatal. Y estos, la verdad es que parecen bastante... Bueno, de bastante buena calidad. Y creo que para verano pueden ser muy chulos. Os los voy a enseñar una vez más para que lo podáis ver. La verdad es que son súper bonitos. Lo que voy a hacer es también introducir un pequeño vídeo aquí abajo. Para que lo podáis ver cómo queda en el pie. Y así será más fácil de visualizarlo. Los tops de los que he hablado anteriormente. Y ya los he probado. He probado este top, ¿vale? Este top de aquí. Lo probé en este color. Lo único que le quité es el push-up. Porque me molestaba bastante. Pero son muy cómodos. Y lo utilicé también para hacer deporte. Y están muy, muy bien. Son súper, súper cómodos. La calidad parece muy buena. Lo he lavado solo una vez. Con lo cual no sé cuánto tiempo va a durar. Pero bueno, de momento súper bien. Sinceramente. Y no sé, parecen de muy... Muy bueno. Y parecen de muy buena calidad. Así que con los tops muy, muy, muy contenta. Por otro lado. Cuando fui a comprarme las sandalias. También vi este... Este... Esta cosa. Bueno, no sé cómo se llama. Como... Esta cosa. Que se puede poner por encima. Bueno, yo me lo pondría por encima del bañador. Sería perfecto para verano. Es muy bonito. Costó 15 euros. Y no sé, para verano. Creo que es súper, súper chulo. Es así, rollo... Eh... Vicenco. Y... No sé, me ha gustado muchísimo. Y me alegro mucho de que hayan traído cositas así también en Primark. Porque normalmente son bastante caras. Suelen costar entre 40, 50, 30. Y la verdad es que 15 euros está súper, súper bueno. La calidad no es que sea la mejor. Pero bueno, para ponérnoslo encima del bañador o para verano. Yo creo que está súper, súper bien. Y es que es muy, muy, muy bonito. Y también se ata aquí adelante con esto. Y... No sé, me gusta también las florecitas que tiene por aquí. La verdad es que es... Es muy chulo. Vale, por otro lado, el pijama. La parte de arriba tenéis que tener en cuenta que es bastante más grande que la parte de abajo. Con lo cual, a mí, la parte de arriba me iba un poquito grande aquí. Así que os aconsejo que en esta parte pues le hagáis un pequeño nudito. O bueno, es lo que voy a hacer yo. Porque el pantalón sí que me va muy bien. Pero la parte de arriba como que me cuelga un poquito hacia adelante. Y pues para dormir es un poquito incómodo. Pero bueno, la verdad es que el precio de calidad de este pijama está muy, muy, muy bien. Ya lo probé. Y... Bueno, siempre es que siempre los pijamas de Primark siempre, la verdad es que han sido bastante buenos. Y que el pijama lo recomiendo al 100%. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguro que me voy a dejar algo. A comer. ¡Oh, cuántas cosas, por Dios! Las braquitas, fatal. El material es horrible. Pone que es 100% algodón. Pero... Pero son una caca. Fatal. No las compréis. No me gustan nada. No me gustan nada. Nada, nada, nada. Horrible. El material es horrible. O sea... Realmente sí, es algodón. Pero son un poco ásperas. Y no sé. Creo que... Es que no las voy a utilizar. Aparte que me he cogido una talla demasiado grande. No sé por qué. Me cogí la M. Que se supone que es para una 40-42. Y la verdad es que... Bueno, lo pone aquí. Pone aquí las tallas. Y la verdad es que no me fijé. Yo vi la M y cogí la M y ya está. Pero... Las braquitas no os las recomiendo de... Bueno, por lo menos estas que vienen en un pack de 5. Que dice que son 100% algodón. No os las recomiendo porque la verdad es que el material es bastante, bastante de mala calidad. Pone sí 100% algodón. Pero no creo que sea 100% algodón. Porque o es un algodón muy áspero o no sé. Pero la calidad es pésima. Y creo que podéis comprar un set de estos de... Me parece que vienen 7 braquitas del Oysho. Por 12 euros, si no me equivoco. Por 15 euros. Ahora no me acuerdo. Pero esas están muy, muy, muy bien. Y son muy cómodas. Y la calidad es muchísimo mejor que estas. Luego, por otro lado. Estas toallitas para quitar el maquillaje. Aquí os voy a poner un vídeo, como os he dicho anteriormente. Me han impresionado. La verdad es que han ido súper, súper bien. Probé esta rosita. Creo que me las voy a coger en el tamaño más grande. Porque son demasiado pequeñas para toda la cara. Es un poco incómodo. Y la verdad es que esta forma es un poco incómoda. Prefiero las otras. Que es como una toallita así, más grande. Y esas sí que creo que costaban 6 euros para 3. Pero se me ha quitado todo el maquillaje. Lo bueno es que las puedes meter en la lavadora. Y como solo valen 3 euros. Si al cabo de tiempo la quieres tirar. Pues no pasa nada de comprar otra, ¿no? En cambio las de Halo. Como que te sabe un poco mal tirarlas, ¿no? Porque la verdad es que son súper caras. Valen 20 euros y te vienen 3. Así que son las originales. Las que primero hicieron este tipo de toallita reutilizable. Bueno, son bastante más caras. Y la verdad es que me han gustado mucho estas toallitas. Pensaba que no iban a ser muy buenas. Pero sí que valen la pena. Y me han quitado absolutamente todo el maquillaje. Así que... Calcetines. No los... Los calcetines no los he probado. Pero llevo comprando calcetines en Primark desde hace muchísimos años. Y son de muy buena calidad. A ver, son de muy buena calidad. Están muy, muy bien. Pero es de calidad. Y bueno, siempre me compro los calcetines ahí. Con lo cual... Pues la verdad es que van súper bien. Así que nada, quería introducir esta pequeña parte. Más que nada para que sea el vídeo un poquito más amplio. Y para que os pueda explicar cómo me han ido los productos. Pero aparte de las braguitas, todo ha ido muy bien. Todo me ha gustado muchísimo. Y nada, vamos a seguir con la otra parte. Ahora sí, que ya estamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! No sé qué está haciendo mi vecino. Pero bueno, está haciendo mucho ruido. No pasa nada. Bueno, es parte del vídeo también. Yo tengo... Tengo las toallitas... Tengo las toallitas... Tengo las toallitas... Tengo las toallitas... Tengo las toallitas...